¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46 y estamos aquí de regreso con más FIFA Retro y tenemos ahora un modo carrera con el Real Madrid en FIFA 14. Y bueno amigos, para esta ocasión tendremos un vídeo especial acerca del jugador más viejo hasta ahora de la historia que ha jugado en modo carrera. Así es, se trata, vamos a ver ahora la plantilla del Real Madrid. Estamos en el 2013 en donde por ejemplo tenemos que el Barça fichó a Neymar por casi 40 millones según este FIFA y también tenemos que el Real Madrid fichó a Isco por 37 millones y tenemos también que por ejemplo el Real Madrid vendió a Gonzalo Higuaín cuando todavía estaba flaco. Creo que por 40 millones, ¿verdad? Así es. Y bueno amigos, así que vamos a ver hasta ahora el jugador, el que quizás sea el más viejo hasta ahora que ha jugado en toda la historia de modo carrera. Así es. Lo tenemos con casi casi a 50 años y lo que vamos a tratar de hacer es que por lo menos fue dos temporadas. Así es. Si conseguimos eso de verdad sería un gran logro para este juego, pero bueno. Y tenemos a Iker Casillas con 86 de valoración, 32 años, se lo pueden ver. Y bueno, este jugador amigos es también portero. Y yo creo que para esta época, el 2013, este jugador estaba de repente como asistente y también como jugador. Y bueno amigos, se trata de Kevin Polea. ¿Cómo se dice? ¿Pole o Pool? Ahí lo tenemos con 44 de valoración, portero, 49 años. Ya prácticamente, creo que cumple 50 años, si no me equivoco, el día 21 de julio. Lo tenemos con 165 libras, mide 5 pies, 10. Y adivinen qué, nació en 1963. O sea que más o menos ahora tendría 53 años. De verdad, sería hasta ahora el jugador más viejo que jugar en modo carrera. 50 años. Eso la verdad no lo vamos a encontrar ni en FIFA 16, ni en 17, ni en 15, ni en 13, ni en 12, en ninguno. Solamente aparece en FIFA 14. Se llama Kevin Pooh, por así decirlo, ¿no? Bueno, tiene casi ya 50 años y lo tenemos ya con 44 de valoración. Y lo que haremos ahora es, amigos, vamos a ver si conseguimos que por lo menos Pool consiga menos jugar dos temporadas con el Real Madrid. Así que vamos a comenzar este modo carrera con Kevin Pool. Vamos a darle un nuevo contrato para que se quede sí o sí en el Real Madrid. Bueno, ahora sí, pasamos ahora al contrato de Kevin Pool. Y la verdad como que no sé, amigos, cómo hacer para que los jugadores se queden. Más allá de sus, por así decirlo, de su edad, ¿no? O sea, me encantaría que este jugador se quede jugando hasta los 60 años. Cosa que la verdad sería casi imposible de hacerlo. Pero si por ahí de repente salen un truco para poder hacerlo, amigos, déjamelo en los comentarios. Estamos en este modo carrera con FIFA 14. Y vamos a ver, le ponemos 4.250 salarios, 3 años. De repente le ponemos 2. Le ponemos 2. Y le ponemos que sea, por ejemplo, irregular. Lo más seguro es que decir que sí por ese contrato. Vamos a ver. Así que veamos si conseguimos que Kevin Pool se quede en el Real Madrid por lo menos 2 temporadas más. Y tenemos que, dijo que, amigos, sí a la oferta del Real Madrid. O sea que más o menos lo podríamos tener hasta por, creo que 2 campañas más. Vamos a ver. Vámonos para contratos. Y tenemos que, por ejemplo, Kevin Pool. Ahí está. Lo tenemos por 3 años más. O sea, hasta el 2016. En donde tendría ya 53 años. Este jugador de casi ya 50 años. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos irá con Kevin Pool en este modo carrera. Para ver si conseguimos que por lo menos juegue 2 temporadas en este modo carrera. Y llegamos al 2014 en las transferencias de enero. Así que, amigos, tenemos hasta ahora como que no tan buenas noticias. Pero vamos a ver cómo sigue la plantilla del Real Madrid en esta temporada. Vamos a ver. Lo tenemos ahorita, por ejemplo, otro jugador. Ahí está Kevin Poole. ¿Cómo se dice? Poole o Poole? Creo que es Poole. Pero bueno. Ya lo tenemos con 50 años. 44 de valoración apenas. Y miren eso. Lo tenemos como un jugador para la historia. De verdad. Pero bueno. Es un portero prácticamente. Ya no tiene valor. La verdad no se mira tan bien. Pero aquí está. Con 50 años. Tiene más edad que su valoración. Es increíble. Aunque no lo crean. Y posiblemente lo más seguro es que sí, amigos. Se retire al final de la campaña. Pensando en retirarse. O sea, como que no es, digamos, al 100% que se retire esta campaña. Pero, digamos, entre un 95% que sí lo va a hacer, ¿no? Al final de la campaña. Así que vamos a ver cómo nos irá ahora con Kevin Poole en este modo carrera. Bueno, amigos. Antes lo que les quería mostrar también es... Estamos en este modo carrera con FIFA 14. Y según no lo recuerdan bien, se podía fichar también completamente gratis. Entonces, para aquellos que todavía tienen este juego, lo haremos de nuevo. A ver, por ejemplo, acabo de fichar. Creo que lo tengo aquí. Ahí está. Luis Suárez. Prácticamente gratis. ¿Y cómo lo hice? Es un poquito diferente. Porque ahí dice como que, digamos, que lo compré por 50 millones de Barcelona. Cosa que la verdad no es cierta. Porque, mira. Si vamos para ver lo que es, por ejemplo, mi economía. Lo tenemos que tengo todavía 95 millones y 350 mil salarios. Así que lo que voy a hacer es, por ejemplo, vamos a fichar a... ¿A quién debería poner? Vamos a buscar a un jugador de la liga francesa. Vamos a ver. Así que ficharemos a Zlatan y Bemovich completamente gratis. Vamos a ver si lo encontramos o no. Ahí está. Lo tenemos ya con 32 años. Y una valoración de no venta. Así que le daremos para comprar. Ya que tenemos lesionados a Benzema y a Cristiano Ronaldo en este modo carrera. A ver, le pondré lo que piden ellos. Por ejemplo, le pondré 50 millones de euros. Sin jugador y enviar oferta. Digamos, es como una... Por así decirlo, como un contacto normal. Que le das lo que pide el equipo. Que más le das también lo que pide él. Es un poquito diferente a lo que era, por ejemplo, en FIFA 15. Ahora sí le damos a... Vamos a simular este partido frente al Atlético de Madrid. Lo ponemos hasta el día 6, por ejemplo. Vamos a ver. Y para esta ocasión tenemos que tener un dato crucial del catálogo en este modo carrera. Vamos a ver. Tenemos que, amigos... Ahí está. Dijo que sí. El PSG por Zlatan y Bemovich. Aquí le ponemos... Vamos a ver. Le ponemos lo que pide él, por ejemplo. De repente le pongo unos 280 mil euros. Lo que pide él un año. Y que sea clave. Ahora sí le damos a enviar oferta. Digo que sí. Así es. Así que, amigos, ficharemos a Zlatan y Bemovich completamente... Bueno. Hasta ahora pagamos 50 millones por él. Eso hay que decirlo, ¿no? Pero aquí está el truco. Le damos a confirmar. Algo normal, la verdad, ¿no? Aquí está. Fichamos a Zlatan y Bemovich. Y lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es irnos para lo que es... Vamos a ver. ¿Lo tenemos aquí o no? Zlatan y Bemovich y Luis Suárez en el mismo equipo. Increíble, ¿no? Así es. Ahora, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo... Vámonos para lo que es dorsales. Y le damos aquí a editar jugador. Vamos a editar, por ejemplo, a un jugador. Vamos a ponerle a Zlatan y Bemovich. Creo que sí se hace. Le damos a editar. Y le ponemos, por ejemplo, que sea... No sé. Que tenga su inter en los tobillos, ¿no? Le damos que sí. Y, bueno, le damos, amigos, a aceptarlo. Y le ponemos a aplicar y salir para que guarde los cambios. Ahora, en este momento son las 6 y 18 en este tiempo de Los Ángeles. Aquí en Estados Unidos. Así que le damos a salir de este modo carrera. Y lo que va a pasar es... Vamos a tener el... ¿Cómo decirlo? El auto guardado, ¿no? Le damos a cargar carrera. Y pueden ver ahí que tenemos el auto guardado a las 6 y 18. Como le acabo de decir también, ¿no? Así que le damos a entrar, a seleccionar. Ahora sí, vamos a ver lo que pasó hasta el día. Tenemos que estamos todavía en el día 1. Así es. Y creo que, por ejemplo... Tengo ya los 95 millones y los 350. Y según los mensajes tenemos que, amigos, fichamos a Zlatan Ibrahimovic. O sea, ya lo hicimos, ¿no? O sea, que debería estar en la plantilla del Real Madrid. Vamos a ver. Y ahí está. Tenemos a Zlatan Ibrahimovic y Luis Suárez. Fichamos prácticamente sin gastar ni un solo centavo. Ahora, ¿cómo lo hice esto? A ver. Si te vas para tu modo carrera de FIFA 14, vas a ver de que esta opción de aquí, la que dice editar jugador, de repente la tienes bloqueada. Así que lo que tienes que hacer, por ejemplo, es salir de este modo carrera, obviamente. Y irte para lo que es, por ejemplo... Vamos a ver si me sale por aquí el catálogo. Ahí está. Yo tengo ahorita 43 de nivel, ¿no? Así que lo que tienes que hacer es, creo que es en carrera, si no me equivoco. Y creo que es el nivel 19, según lo que hizo que yo. Vamos a ver si lo tenemos antes. De repente, creo que no. Creo que no lo tenemos. Así que, si eres nivel 20 o más, puedes descargar esta opción que dice editar jugador en modo carrera. Eso hace que se desbloquee lo que es editar jugador. Y es así como puedes fichar jugadores prácticamente gratis, lo que tú quieras. Puedo hacer de verdad, amigos, el equipo del año. En solamente un periodo de traspasos en modo carrera de FIFA 14. Así que vamos a ver qué pasará con el jugador Kevin Poole, de 50 años, en el final de modo carrera. Y llegamos finalmente al día clave para mi portero de 50 años. Y creo que, amigos, estamos a punto de ganar la liga con 90 puntos. Y tenemos hasta ahora, creo que... Vamos a ver, lo tenemos a... Ahí está Kevin Poole, con 50 años. ¿Se retira? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. A menos que de repente por ahí... Cambio de opinión, pero no lo creo, ¿no? Vamos a ver, ahí está, por ejemplo, Varane con 82. Sergio Ramos con 86. Otro jugador, tenemos a James con 85 de media. Tenemos a Gareth Baleo con 89. A Benzema con 85. Ronaldo con 92. Vamos a ver, tenemos a Di María con 87. Otros jugadores también, Diego López. Tenemos a Pepe, Xavi Alonso ya con 83. Menos dos hasta ahora. Carvajal con 80. Tenemos a Luis Suárez con 89. Ya con 27 años. Y tenemos a Luis Suárez con 88. De valoración, menos dos. Valor, 22 millones de euros. En teoría me costó 50 millones, pero, amigo, no me costó absolutamente nada. Y bueno, está lesionado del ligamento colateral mediático, si no me equivoco. Y se recupera por lo menos en dos meses Zlatan Ibrahimovic. Ahí está. Así que, amigos, estamos ahora en el día clave para ver si se retiranó el jugador hasta ahora más viejo de modo carrera en la historia. Así es. Prácticamente lo tenemos con 50 años en este modo carrera de F14. Y creo que sí. Creo que, lamentablemente, amigos, aunque lo simule varias veces, pienso que va a pasar eso. Kevin Pool se va a ir prácticamente por la puerta grande, ¿no? Así es, Kevin Pool, lamentablemente. Y bueno, amigos, esto aquí fue todo por hoy. La verdad es una gran, digamos, anécdota de tener un jugador de 50 años jugando en modo carrera. Así que ahora sí me despido. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.